Pues después de la porrusalda, vamos a marcarnos un pequeño capricho. Llega la parte dulce y vamos a confeccionar ahora mismo una salsa de nueces. O hinchour salsa, que es como se le conoce en el País Vasco. Hinchour salsa. Una salsa de nueces. Es un postre que no te puedes permitir tomártelo todos los días, pero por lo menos una vez al mes. Es que es glorioso. O sea que las autoridades médicas la recomiendan la hinchour salsa una vez al mes. Claro, es muy calórica, es muy potente. Interesante. Pero está buenísima. Bueno, pues vamos a repasar los ingredientes. Vamos con ello. Tenemos por aquí, muy sencillito, 120 gramos de azúcar de caña integral, 100 gramos de nata y 700 gramos de leche fresca. Qué importante es que la leche sea fresca y de calidad. Peladura de limón, una ramita de canela y 175 gramos de nueces. También muy importante, que las nueces estén buenísimas. Bueno, pues con estos mimbres vamos a hacer el mejor de los postres. Muy bien, pues vamos con ello, que la cosa es súper sencilla. Humedecemos como siempre que vamos a cocer lácteos. Ponemos la olla con un poquito de agua, que nos quede un poquito de humedad, es la clave, para que no se agarre. Y ponemos la leche, leche fresca. Yo cada vez soy más aficionada a la leche fresca y más desde que ha salido leche fresca semidesnatada. Semidesnatada eso. Eso es. Desnatada completo no sé si existe, ¿verdad? Yo creo que no, pero bueno, si la hay en cualquier caso, porque tienes la vida que tiene la leche fresca, el sabor de la leche fresca, bueno, y rebaja la cantidad de calorías. O sea, que ya no es excusa eso de que leche fresca no, porque se entera solo. Fíjate qué tal. Está muy bien. Ponemos el azúcar. Ya ves tú qué complicación. Muy bien, de momento. Ponemos las nueces. Pero tal cual. Ponemos la rama de canela. Hay trabajo de cuchillo, hay trabajo de picado. Qué técnica que requiere esto, madre mía. No, no, yo te lo digo de verdad, estoy emocionada. Pues ya verás. Porque me estoy viendo haciendo esto. Que este postre lo puedes sacar adelante en cualquier momento, lo sé. Hasta una persona con mi perfil. Pues es. Fíjate. Alta cocina esto que estamos haciendo. Claro que sí. Qué alegría me das, Daniel. Peladura de limón. La peladura de limón, luego podemos pescarla o a mí, como me gusta tanto el sabor, la dejo ahí y luego la trituro con las nueces. Lo que sí que habrá que retirar es la rama de canela, ¿vale? Vale, me acordaré. Muy bien. Además es bastante visible esta, ¿eh? Sí, por suerte sí. Es enorme. Claro que sí. Ponemos un fuego alto. Sí. Un 9 y luego cuando veamos que levanta el hervor, bajamos y toca trabajar un poquito. Ahora sí, que trabajaremos un poco removiendo. Siempre la historia es pues haciendo círculos y de vez en cuando hacemos un 8 para que toda la superficie esté libre de agarros, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo hacen esto? ¿Sabes quién hace así este gesto? Los esquiadores cuando se están preparando para descender. Sí. Sí. Los esquiadores cuando se están visualizando todas las curvas, hacen así, que yo cuando los vi por primera vez hacen así. Mola mucho. Es verdad. Cuando están ahí arriba. ¿Qué hacen? ¿Se han tomado algo? Pues no. Están visualizando. Están memorizando, sí, visualizando las curvas. Bueno, pues eso, imaginaré que estoy bajando. O sea, Fernández 8. Estoy viendo ahora mismo. Ya tengo hace unos años. Habrá algunos que ya han visto a Paqui. Sí, seguro. Bueno, pues de vez en cuando removiendo para evitar agarrones. Sí. Fíjate cómo se ha teñido de la canela y de las nueces la leche. Apagamos fuego. Sí, sí, ha cambiado completamente de color. Ramita de canela para afuera. Ahí, perfecto. Y con esto vamos a hacer nuestra hincha ursalsa. Textura. Podemos elegir. Hay gente que le gusta casi para comer a cucharada. Hay gente para beber. Término medio, lo que queráis. Yo soy de término medio. ¿Término medio siempre? Sí, sí, sí. Yo no he tenido término medio en la vida. Nunca. Pero por una vez voy a hacerte caso y voy a tener término medio. Claro que sí. Ya lo decían los griegos, ¿no? La virtud está... Eso es. No, en el equilibrio está la virtud. Pues venga, ya está el equilibrio. Ni mucho ni poco. Yo eso no lo sabía hacer en la vida, pero lo voy a intentar. Sigo intentándolo, claro que sí. Trituramos bien finito. Sí. Y cuando veamos cómo queda, sí queda muy líquido. Lo volvemos a poner al fuego y espesamos. Y si está perfecto, pues a todos esos vasitos rollo vintage. Qué bien. Bueno, pues aterrizamos y vamos a ver la textura que le ha quedado. A ver... Aunque ahora nos parezca muy líquida... Sí, sí. Hay que tener en cuenta que luego el frío espesa bastante. Entonces, para mí, así está bien. Luego cuajará bastante más de lo que nos parece. Si luego espesa un poquito, esperaremos. Textura de natilla ligera tiene que quedar. Ahora lo vais a ver muy bien. Mira, vamos a empezar por aquí. Y eso, rollo vintage. Cada vaso de una manera. Sí, sí, de una manera distinta. Ahora nos faltaría estar aquí con una silla de cada color, por ejemplo. Eso ya en las casas no pasa. Muy típico, ¿no? Pero lo de los vasos de una manera y de otra pasa en todas las casas porque se nos van rompiendo y el siguiente que compramos es diferente al anterior. Bueno, llenamos y le vamos a dar 12 horas de nevera para que se enfríe bien, para que cuaje bien y para que se asienten los sabores. Eso es. Cuajadas que están bien fresquitas. Sí, sí, sí. Ha cambiado la consistencia, ¿eh? Ya lo creo que ha cambiado, fíjate. Sí. Como ha cuajado, que casi la puedes poner boca abajo. Sin miedo a que se caiga. Lo mejor, de todas maneras, es coger una porción. Probar. ¿Qué? Madre mía. Oh, ahí está en esto. Tienes que probarlo tú también. Espera, que con esa en plato. Ah, con esa. Perdón. Te imaginas. No, por favor. Es que es muy bonita esa cuchara. Es muy bonita. La he visto, pensaba que era para mí. Vale, venga. Esta misma. Es un poco grande, pero da igual. No pasa nada. No pasa nada. Como me agarro al vaso, ¿eh? Te has dado cuenta. Coge. Oh, qué cosa más buena. Es que las nueces, la verdad, es que yo creo que son el fruto seco que más gusta aquí en España. Probablemente. Nueces y almendras por ahí. Puedes continuar, que estaba comprobando, texturas. Maravilloso, ¿verdad? Matices también, ¿no? Sí, riquísimo. Bueno, pues espérate, que no acabáis la cosa. ¿Cuál es el vasito que más te gusta? Maravilloso. Estoy entre este y este. ¿Cuál te mola más? ¿La tacita quizá con el asa o el vasito? El vasito porque nos va a permitir jugar con más amplitud. Venga, pues no se hable más. Y como tú eres muy de topping, necesitas, yo creo que un poco de espacio. Pues mira, vamos a coronar con nata semi montada. Importante que no sea un mazacote de nata. Que esté como esta, un poquito fluida. No como la del irlandés, que tenía que estar más líquida todavía, pero sí que ya veis que fluye un poquito. Esta sí que no la puedes poner boca abajo porque se caería un poco. Muy bien. Capita. Si jugamos, jugamos. Y le vamos a poner cosas que ligeras precisamente no son. A ver, venga, las garrapiñadas. Quinoa no le vamos a poner. No. Le ponemos unas nueces garrapiñadas. Vamos a picarlas un poquito en láminas y de esa forma pues encuentras la textura más crujiente cuando muebles. Oye, que no sé si he acertado yo con el cambio, ¿eh? A lo mejor mi vasito tenía que haber sido ese en lugar de este. Pero bueno, luego me hago yo mi propio emplatado. No hay problema. No hay problema. No hay rencor. Ponemos por aquí unas laminitas de nuez garrapiñada y por último coronamos con un poquito de canela molida. Ya lleva la rama de canela, pero bueno, un poquito de sabor le va a ir muy bien. Entonces cogemos por aquí un toquecito de canela. Muy bien. Y unos ligeros golpecitos. Ahí está. Con esto es suficiente. Ya lo tenemos, fíjate. La hincha o salsa, cuajadita, la nata semi montada, las nueces garrapiñadas y la canela. Hincamos la cuchara hasta el fondo y a gozar. Bueno, pues eso, una auténtica delicia. Hincha o salsa o salsa de nueces. Ahí va pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!